¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Mariano de la Fuente, soy socio de San Lorenzo y socio refundador y hoy es un día muy especial para mí, no solo porque es el día del socio refundador, sino también porque estoy cumpliendo 50 años y generalmente cuando uno cumple años hace un recopilado de su vida y siempre en esa recopilación aparecen recuerdos, casi todos lindos. Y dentro de esa catedral de recuerdos, San Lorenzo tiene un lugar de privilegio. Para aquellos que tuvimos la suerte de conocer y caminar el viejo gasómetro, se nos vienen a la memoria momentos únicos vividos dentro del club. Y el que hoy estemos acá para decirle sí a la ley de rezonificación, no es solo porque queremos ver un estadio de fútbol en Avenida La Plata. Eso sería simplificar y minimizar su existencia. Obviamente que todos queremos volver a gritar goles en él, pero el gasómetro era más que dos partidos al mes. El gasómetro era con su baile de carnaval algo impresionante. De hecho hizo que se conocieran mis abuelos y mis viejos. Me dio la posibilidad a mí de tirarme por primera vez una pileta a través de la colonia de vacaciones. Hizo que mi abuelo antes de morir se pueda ir a ver baja. Y así puedo seguir un rato largo más. Pero un día, el 2 de diciembre del 79, alguien dijo, acá no se juega más. Y más allá de que se demolió dos años después, en aquel último partido frente a Boca, yo estaba en la tribuna con mi papá y sus amigos. Y cuando terminó, mi papá se sentó en los escalones, puso su cabeza entre sus rodillas y empezó a llorar. Fue ahí cuando pregunté con mis inocentes ocho años qué pasaba, por qué lloraba. Y uno de sus amigos me dijo, hoy no lo vas a entender. En unos años quizás sí. Al rato me alzó a caballito detrás de su nuca y llorando aún más que antes salimos del estadio. A partir de ese día, la gente de San Lorenzo fue la única que le siguió dando vida al barrio. Al barrio de Boedo. Barrio olvidado. Por la dictadura y también por la democracia. Barrio que gracias a la gente de San Lorenzo sigue teniendo luz y esperanza. Casi que la gente de San Lorenzo es el corazón del barrio. Pero desde la desaparición del estadio, a Boedo le robaron el alma. Porque eso era el gasómetro. Era el alma del Boedo. Y hoy ustedes, legisladores de esta hermosa ciudad, tienen el privilegio y la gran oportunidad de devolverle el alma al barrio. Y a San Lorenzo. Porque aunque ustedes no lo crean, van de la mano. Boedo es San Lorenzo y San Lorenzo es Boedo. No nos fallen. Porque todos aquellos que aquel 2 de diciembre salimos de la mano de nuestros padres, queremos volver a entrar de la mano de nuestros hijos. Y porque los habitantes de Boedo merecen tener un proyecto de atención y mejora. Y esa mejora indudablemente va de la mano con la construcción del megaproyecto que abarca un estadio de fútbol. Acuérdense que al barrio y al club le arrancaron arbitrariamente el alma. Ustedes, en nombre de la democracia, están en condiciones de devolverla y cerrar una herida que llevamos adentro hace más de 40 años. No es la emoción, pero San Lorenzo es la vida de todos nosotros. Y queremos y peleamos y deseamos tener el nuevo gasómetro otra vez en Avenida La Plata. Abrazo grande para todos. Gracias.